Mesa Norte Para enterarse y poder tener mano a mano allí con las instituciones para poder gestionar esas oportunidades que hay, ¿no? ¿Cuáles son los temas principales? Tenemos muchos, tenemos informaciones como Mujeres al Volante, que es una convocatoria justamente que tuvo la anuencia del otro día de la Junta Departamental para lo que son los tributos, ¿no? Los pagos del trámite para la licencia para mujeres rurales, que es importante que vayan y se informen cómo es el proceso. Proyecto para mujeres de la granja, que acá en Tacuarembó hay muchas mujeres que se están haciendo productoras granjeras, para que puedan iniciarse productivamente, horticultura, invernáculo, gallinero, no sé, producción porcina, que vayan a escuchar cómo es el proyecto y aprovechen estos fondos que hay, que es de bajo desembolso y bajo devolución, así que pueden hacer lo posible para iniciarse en la producción granjera. Y tenemos mucha información en el encuentro de mujeres que ya se viene, el encuentro de jóvenes, el encuentro nacional de jóvenes, que necesitamos jóvenes que vayan a representar a Tacuarembó, justamente para mostrar lo que hace la juventud rural de nuestro departamento a nivel nacional. Y junto con eso, un montón de proyectos y programas que hay también y concursos para escuelas rurales, que bueno, hay la oportunidad para informarse junto con las maestras allí. Y bueno, que los alumnos también empiecen a eso, la dinámica de aprovechar estas oportunidades. Principalmente que aprovechen la instancia para informarse sobre los temas que acabas de detallar y también plantear algún otro que tengan dudas. Como siempre, el cerno, lo crucial de las mesas es eso, tener las problemáticas para llevarlo a las instituciones y después gestionar como hemos gestionado hace años, temas de salud, caminería, educación, bueno, acceso a agua, todos esos servicios básicos que precisa la gente en el medio rural, bueno, se han canalizado mucho a través de la mesa. Y para eso necesitamos gente que vaya a plantear el problema. Bien, ¿y los encuentros de mujeres y de jóvenes ya tiene fecha? El de jóvenes estamos intentando hacerlo este año, es muy difícil sostener un encuentro, lleva mucha logística, mucha organización. La intención es hacer el cuarto este año, estamos en eso, sería para septiembre, así que ahora en agosto tenemos que definir por sí o por no. Y el encuentro departamental de mujeres rurales va a ser el séptimo en Bonilla, va a ser en la plaza de Bonilla y en el salón de Mevir. Ya estamos mucha más institución en el departamento participando en la organización, así que eso para nosotros es importantísimo. El tema de este año va a ser la salud mental, así que tendremos técnicos que van a hablar de ese tema, también el tema de cuidado, van a andar allí en la vuelta y también recogiendo otros temas para el próximo encuentro, así que la agenda es bastante importante estos meses. ¡Gracias!